El primer ministro australiano, Scott Morrison, anunció que su gobierno destinará 2.000 millones de dólares en los próximos dos años para ayudar a cubrir los daños generados por los incendios forestales que arrasan desde septiembre al país. Morrison confirmó que su Ejecutivo ayudará a recuperar las miles de hectáreas, parajes y animales que han sido arrasados durante meses, aunque se prevé que las cifras prosigan en aumento. La medida contempla la creación de una agencia para ayudar en la reconstrucción de casas e infraestructuras con una asignación de 500 millones para el año fiscal que finaliza en junio de 2020, 1.000 millones para el conjunto 2020-2021 y los 500 millones restantes para el ejercicio 2021-2022. La partida es independiente de otras ayudas ya aprobadas y aclaro que se trata de un compromiso inicial que podrá incrementarse si es necesario y aumentan los daños. El primer ministro también anunció el despliegue de 3.000 reservistas y una partida de 20 millones de dólares para alquilar cuatro hidroaviones y otros medios aéreos. Los incendios forestales que arden desde septiembre en Australia han causado 24 muertos, la mayoría de ellos en los incendios de finales del 2019 y han destruido más de 1.000 viviendas, medio millar de ellas en la última semana.